Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Ok gente, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días en el panel que me estés viendo He dicho buenas noches primero porque lo estoy grabando justamente, te he hecho en la noche Acabo de salir del trabajo, llevo una jornada intensiva pero bastante intensiva por eso no habéis tenido vídeos Porque es que no me da tiempo, es que no me da tiempo, no me da tiempo, tengo dos vídeos De hecho tengo dos vídeos tanto para el principal digamos Naida Lobs y Naida Overwatch Y no he podido subirlos, ni editarlos, ni leches porque tío ha sido horrible Así que no vamos a darle más bombo a todo esto, de hecho vamos a darle a cualquiera Vamos a hacer una rápida porque llevo una semana súper intensa, de hecho me gustaría grabarlo ya Ya el lunes, aunque el lunes trabaje ya puedo un poco más de tiempo Porque es que no he podido ni grabar short, ni para subir contenido para TikTok también Horrible, horrible, llevo una semana horrible de trabajo No quiero que venga este periodo de la época del año ¿Por qué? Porque a mí de repente me dicen Naida te toca trabajar, te toca hacer programas extras Y tú, joder, quiero descansar también Sé que toca pero... pero fatal Oye de hecho... voy a... voy a irme con Mercy Voy a irme con Mercy, ¿eh? Hace tiempo que no toco a Mercy Uy eso sonó mal Tío, gente llevo... Disculpadme, os mando un corazoncito Os mando un corazoncito Aquí a Mercy... Mercy abejita con los ojos todavía saltones Ahí está Y vamos... Vamos a ello, gente Porque... Sí que... es que se nota Si digo incoherencias en este vídeo, por favor Dejarme Perdonarme Perdonarme porque nada más Por la barbaridad que puedo decir en este vídeo Ya me tenéis que dejar un like Y haberos suscrito Porque de verdad... eh... Horrible, ¿eh? Vamos a ver Espérate que me la matan Vale Es que es esta la que más está haciendo, ¿eh? No puedo dejarla Esta y la otra Ahí está Voy a darle porque si no me la matan Vale Vamos, vamos Ahí Me la matan a esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, 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 ay Es que no puedo, ¿eh? Es que no puedo Me la matan Vamos, vamos Vamos, vamos Tira, tira, dale Eso es Dale Vale, dale Espera, espérate, espérate Que esté bien a por mí Que esté bien a por mí Que esté bien a por mí ¡Socorrito! Uf, gracias ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, espérate Es que no puedo con todos, ¿eh? Vale Vale Dale 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 caña Espérate que te protejo, va Vale Vale No, no, no Espérate Tío Tío Que me crea que venía Me crea que venía Me crea que venía Venga Espérate que me la matan Tío, la quirico Tío, no puedo Eh, eh No, mierda Mierda, mierda Mierda Dale, dale Socorrito Cumpleaños feliz Sácate el cumpleaños feliz El El reaper Vale, vale Venga, va Ay, mierda No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo No puedo Ya que voy yo Tío, me lo he pasado Vale Ya hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Hay que salir Hay que salir Venga, va Si yo salgo Vosotros también Tío Pero venga Salir Solamente he hecho cinco Que si me estoy pasando más Curando que otra cosa Tira, tira Tira, tira Venga, venga Venga, venga Dale, dale Dale, dale Y es que no puedo Ahora, ahora Venga Vale, venga Va Tío, que te voy a quedarle ahí Yo Ostras Me ha gustado el bastión Vale Espérate Que no Que no llego Que no te muevas Tío, están todos Están todos bien Están todos bien Vale Seguimos Avanzamos Tío Que no puedo No, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo, eh Vale Hostia Tío, me estoy volviendo loca, eh Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale a la otra Uff, por Dios Que agobio Que agobio Más Ay, socorrito Yo os digo que hoy estoy Disculpadme Pero hoy estoy Que no Ay, socorrito Que me mata Venga No puedo No puedo No puedo Ay, déjame el cumpleaños Feliz Déjame en paz Tío, me estoy Hoy estoy Tío, no sé Por qué estoy gritando Tanto Oye, chaval De menos, eh Que llevo tres días Sin poder jugar Overwatch Bueno Ningún juego En general Y tío Se nota Muchísimo Dale, dale No te metas ahí Que si no No puedo Tío Se me mete Delante Y no puedo Venga, va Tío, ven aquí Ven aquí Ah Por detrás Por detrás No Tío A la mierda Venga Venga Yo lo elimino Va Tírale Dale Dale Venga Dale Dale Que no puedo yo tanto Va Dale 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 Que tengo que estar yo aquí Venga Venga Yo lo elimino Venga Te doy Eso es Va Tira 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 Dale Dale Es que me la matan Es que No puedo Ahí hay una Mira por ella No Es que le doy Es que le voy a Voy a quitarla Del periodo Porque es que si no Me la matan Ahí está Vale Esto fuera Y seguimos Hombre Yo lo elimino Va Vale No Me muero Me muero Me muero Me muero Tío Voy Voy Espérate Que voy Voy Tírale Dale Orale Espera Espera Esperate Agrupados Eso 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 Menos mal Pensaba lo mismo Que yo Esperase Esperase un momentito No te muestres Ya va Dale caña Adelante Ahí Ahí Yo quería darle Ahí Dale 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 Aparece Venga Venga Yo voy Venga 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 Me he cargado A los otros Enemigos No puede ser Me he cargado A los otros Me he cargado ¿Cuántos ha sido? A la Widow He quitado La torreta Dios Es que Os lo he dejado Perfecto Dale Venga 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 Tira Dale Tío Que salga yo Antes que tú Vale Ahí La huido Va por mí Tira Tira Dale 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está la torreta? Yo te lo elimino No puedo No puedo No puedo No puedo acercarme No puedo No puedo No puedo Venga Tira Dale 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 Tío Dale Venga Venga Yo también Le doy Va Venga Dale Dale Aquí está La diversión Dale 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 Espérate Espérate Que me lo mata No Mierda Ah Es que Me arriesga Demasiado Tío Tío Que está ahí Está ahí No sé por qué No le da Tío Me la ha cambiado ¿Por qué me la ha cambiado? La subjun era buenísima En este tramo No puedo No puedo eh No puedo No puedo No puedo No puedo Derrota Tío Pues voy a hacer otra partida Voy a salir Vamos a hacer otra partida Porque yo no me quedo con las ganas Después de De todo De haber estado Vamos a hacer una de los misteriosos Tengo curiosidad Voy a darle los Era esta Y Se lo va a llevar soldado Porque soldado también ha jugado bastante bien Soldado bastante bien Bueno está lo de Lo de esto Lo del Overwatch equilibrado Está hasta el 9 de abril O sea que está hasta el martes Desde que los No Martes no Estamos a domingo Perdón Bueno realmente estamos ya el lunes Por la madrugada Pero bueno Ya me entendéis ¿No? Ya me entendéis Y está Así que Bueno Vamos a darle Tío no Venga vamos a darle A la defunción otra vez Creo que sí Creo que mejor A ver Me ha destacado algo Mira me ha destacado Es que llevo Llevo varias partidas Y le he dado A ver que tal Bueno a ver Nuestra querida Ah sí Claro Me he quitado el agüido Y me he centrado también En la torreta Y es que aún encima Me he centrado en eliminar esos Porque es que si no Mira ahora Ahora tenemos Vale Pues vamos a darle Caña otra vez Nos ha dado tiempo A ver A este TikTok TikTok Bueno TikTok Este momento destacado Vale Ilios Voy a seguir con Mercy ¿Vale? Voy a seguir con Mercy Ok De hecho Es que esto también Me gusta Claro Pero es que esto De bien Voy a poner La diablesa La diablesilla Venga Vamos a darle Caña Venga va Hay un corazón Os doy Eh Hola Eh A ver ¿Dónde miras tú? Venga Vamos Vamos a darle Caña A esto Va No pongas Ya están trolleando La gente No hemos empezado Uy 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 En serio Ha dicho a la morgue Tío En serio Dale 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 Ahí Ahí Socorrito Socorrito Tío Eh En serio Hola Habéis visto Se acaba de caer Eh Venga Venga Dale A quien Aparezca Por ahí Tío Es que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Es que no puedo No puedo Bueno La he revivido La he revivido Va Tira 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 Para adelante Me la he jugado Me la he jugado Que lo sepáis Que sabía que iba A morir Pero tío Necesitaba revivirla Prefiero Sacrificarme En este Sentido Porque es una sombra Si fuera otro Personaje Tío En serio Es que no puedo Ahora no puedo Revivir Es que no puedo Voy a ayudar A esta Que si no Me la matan Me la matan Socorrito 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 Dale 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 Yo no puedo No puedo Yo sola No puedo Socorrito Dale Dale Te doy Te doy Tío No puedo Y es que no sé Por qué nos hemos quedado Aquí Es que he querido Ir por el otro Y si le doy Con Moira Vamos a darle Con Moira Dale 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 Ha hecho Vieja Tira 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 Dale Dale Ahí está Dale 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 Vale Venga Ahí Basta Yo no puedo No puedo No puedo Tanto No puedo Y aguanta Como una campeona Ahí Para que no Intentaran Coger el punto Pero Ya no he podido Más Tío Nos hemos quedado De 78 Tío Yo no sé Por qué La Hilaria Está tirando Ahí Vale Tira Tío Ahora que sí Que la podía Revivir Vale Me la han quitado No 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 ¿Dónde Vas Tú? Eh 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 No Puedo Eh No Puedo La crema De 15 No Vale Venga Estamos Al 99 Va Vamos Ahí Está Deléitete Con gusto Jejeje Ahí Ahí Vale ¿Sabes qué? Vale Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar A este Tengo solamente a este Bueno El Ah Bueno Es que no estamos En su En su Vale 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 En el En el otro Modo Tirar Tirar Para adelante Uy Me ha cambiado A Mercy Que este No puedo eh No puedo eh No, no, no No puedo con este Eh Voy a elegir A A esta Porque no puede ser Que nos estén dando A todos No puedo Si no entras No puedo No voy Tío Me creía que podía Tío Me creía que podía Tío Que fey Que rabia me ha dado Me creía que podía llegar Dale Dale Fuera 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 Tira 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 Dale 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 Que no se Recupera La otra Es que no puedo eh Es que tienen que venir Los otros Fuera Combinada Claro Venga Tres Dos Uno Ahí está Hola de nuevo Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo eh No puedo eh No puedo Tío ¿Qué pasa? Me va a tocar otra vez Sacar a Moira Los pasos prohibidos De Moira Gente Me va a tocar sacar Los pasos prohibidos Yo saco mis pasos prohibidos Eh Yo no tengo ningún problema En sacar mis pasos prohibidos Tío Le está dando No puedo No puedo Espérate Que voy Tío Tío Me he puesto delante No sé Dónde ¿Quién ha tirado? Vale 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 Ha sido Meir Nuestra Meir Nuestra Meir Nuestra No Tío Al 83 No puedo eh Tenemos que ganar Sí o sí Sí o sí Es que con Mercy no puedo Una atrocidad Vale Vale Voy a darle Más trabajo Genial En la discordia Vale Vamos a ver Voy a darle A este ¿Vale? A esta La Phara Vamos a ver Echo Echo Vale 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 Sí Creo que se lo voy a dar Estoy pensando Estaba pensando What Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo Efervescencia Efervescencia Algo ha hecho La otra What What Vale Gracias Tío No puede ser eh Que no puede ser No puede ser Que me dejen A mi Sola Vamos a ver Necesito uno Que pueda salir Corriendo Así que Bueno Aunque pueda salir Venga va Voy a ver Si puedo Con él Que le he dado Sin querer Vale No puedo eh No puedo eh No puedo No puedo No puedo No puedo Vale Me está resucitando No puedo No se puede Contra el tanque Vale Voy a hacer una cosita Voy a elegir A Hilari Porque es que Me resulta No se porque Hay veces Que me está Resultando Imposible No puedo Aunque quiera Vale 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 Lo voy a dejar Aquí No me toques No me toques Tío Está cantando Este Voy a por este No no Necesito Necesitas Necesitas Ya es que no puedo eh Ahí está Ufff Tío Hemos sudado Horrores eh Hemos sudado horrores En todas las partidas Tío Como se nota Que he hecho Bueno Que he estado Tres días Sin jugar Hola Hola Me ha gustado Este movimiento Es Ese movimiento Es Es muy bueno Y es muy satisfactorio Y es muy satisfactorio Ya no es bueno Es satisfactorio Eso de tirar a los enemigos así Vale Tío Gente Cuando puedo quitar El Justamente El verde Cuando cambia el logo A verde Porque no me No me gusta este logo No me gusta el logo verde No lo sé por qué Pero no me gusta A ver Que momento Me ha destacado Y ya dejamos el vídeo Bueno Hemos hecho Una con Messi Y después la otra Con un peu purri De todo Así que Ahí lo tenéis A ver No estando a las partidas Pero claro Tío Es que son Tres días Horrible eh Tío Antes Una cosa así Con Messi Yo no podía eh Era horrible De hecho Me moría De hecho Ha habido un momento En que Os lo he dicho Prefiero Morir Yo Y rescatar a la sombra Y Hacerlo Así que Nada Así es mi juego Así que gente Espero que hayáis Disfrutado Quedan Ocho días En ocho días Así que Como ahora voy a estar más tranquila Ahora me puedo poner A full Cuanto me queda A ver Vale Si Los consigo 175 Y los 200 También En ocho días Así que Lo haremos De hecho No se ha activado Todavía Pero porque falta Todavía falta Es que estamos Estamos el lunes De madrugada Así que Pues gente Ya Ya se activará Lo de La Ay Como se llama Tío Es que pese Que estoy Uff Por dios La de Nos dan Más Más XP De estos Más PE Vale No me sale ahora Gente Disculpadme Lo estoy grabando De madrugada Y nada Espero que hayáis Disfrutado la partida Tanto como yo Jugarla Después de tres días Necesitaba Jugar Algo Sinceramente Así que me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Gracias por tu like Gracias por suscribirte Por estar por aquí A los nuevos A los no tan nuevos De verdad Muchísimas gracias Por estar Me despido de todos vosotros Chao Chao